¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mi Vida La Música, programa producido por Sony en TV Digital. El día de hoy tenemos la visita de un gran artista que es cantautor, compositor, ejecutante de la guitarra, fundador y director musical de la agrupación Los Ecos. También es abogado en la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual. Es uno de los iniciadores de la música tropical peruana, con más de 50 años de interrumpida trayectoria musical. Grabó más de 120 temas musicales. Entre sus éxitos clásicos incluye los temas instrumentales. Baila, flaquita, baila, linda, keti, adiós, Laura, muñequita, corre, corre, caracol, entre otros temas más. Estamos hablando, pues, ya le tenemos aquí al maestro segundo Edilberto Cuestas Chacón. ¡Beto Cuestas! Y viene Sigmí, 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 Sigmí. Ya estamos listos y preparados para conversar con el maestro Beto Cuestas, para saber un poco más, no solamente de artistas, sino de su vida personal, que ustedes y yo queremos saber. Ya damos la bienvenida al maestro, ya estamos sentaditos, ya estamos colocaditos acá. ¿Qué tal, Rucarina? Muy contento de estar contigo y para todos los televidentes de Sony En. Claro que sí, Sony En TV Digital en el programa Mi Vida, la Música. Tu vida y la música van de la mano, pues, ¿no? Claro que sí, igualmente, así es. Gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y queremos saber dónde usted nació, en qué lugar, cómo fue su infancia, tiene familia musical, ¿viene de familia musical usted? Bueno, yo nací en el norte del Perú. El rico norte. En La Libertad, en Gran Chimú, yo soy de Cascas. ¡Wow! Y, bueno, yo vine muy pequeño a la capital, a los cinco años vinieron mis padres y justo nos quedamos en la primera etapa en Magdalena, ¿no? Y luego pasamos a vivir al Rímac. Y una cosa curiosa que siempre lo menciono es que el Rímac es un barrio tradicional por ser la cuna del criollismo. Sin embargo, también es la cuna del ritmo tropical. Ahí nacieron los destellos, los maracaibos, los paquines, los girasoles, ¿no? En una primera etapa. Y los ecos también. Grandes grupos musicales, ¿no? Así es, ¿no? De los inicios de la música tropical peruana. Y mi vida artística, la vena que yo agarro es porque quedé huérfano yo de padre a los siete años y mi madre se comprometió con, ya difunto también ya, Roger Ross Arqueda, un bailarín de rock and roll. Y yo aprendí la fonomímica. En el ambiente artístico yo primero he sido fonomímico, que es el arte de imitar a los que cantan, ponen el disco. Y en esa época imitaba a los artistas de aquella época. De esa época, de esa época. Se disfrazaba. Del siglo. Se disfrazaba. Claro, y imitábamos a los cantantes. Y luego me regalaron una guitarra, como le decían, de palo criolla y ya seguí mis estudios primarios. En la secundaria, la clásica, en la secundaria, uno pues con los amigos forma el grupo. Y ahí nació el primer grupo que hice Los Bryans, el homenaje a Brian Einstein, el representante de Los Beatles. Y yo tocaba Nueva Ola. Ya escribía mis primeras canciones. Y con el correr del tiempo, nos presentamos en la Feria del Pacífico, que existía en esa época, por acá mismo cerca. Y hubo un concurso y quedamos finalistas. Y nos valió un contrato para FTA. Estaba en esa época la directora de artística. ¿Y a qué edad exactamente sintió que era lo suyo la música? O sea, me está comentando desde muy pequeñito, ¿no? Sí, bueno, como te digo. ¿Pero a qué edad específicamente? A los 7, 8 años, porque yo alterné como artista, con muchos colegas, digo ahora sí, en esta edad, de aquella época. Yo vi cantar a Irma y Osvaldo, a las hermanas del Rosario, los Aguarunas, los Quipus, cuando estaban en todo su esplendor. A Enrique Elgado, cuando tocaba con los romanceritos criollos. Al maestro Rafael Otero. O sea, yo me nutrí de esa buena artística. Claro, nos comentas que muy joven, pues, iniciaste, creaste la agrupación, los... Brian's. Brian's, Brian's. De Nueva Ola. Cuéntanos qué tipo de, bueno, tipo de música, la Nueva Ola tocaba. Sí, claro, era rock y balada, porque en aquella época la juventud siempre nos iniciaba, fue con los foráneos, ¿no? Éramos más románticos, creo, ¿no? Sí, aunque en esa época lo que primaba era la música tropical, la sonora matancera. Claro, pero cuando somos jovencitos saliendo del colegio, como que estamos con nuestros primeros enamoraditos, enamoraditas, ya nos vamos con la música más romántica, la balada, ¿no? Entonces nosotros, yo abracé esa corriente, como de todos los muchachos de la época, y ya empecé a comorrer baladas, ¿no? Ya con el tiempo, como te dije, nos presentamos en la Feria del Hogar y nos sugirió Marcos Joyazos, que para descanse. ¡Guau! Que fue el productor, claro. Fuimos a FTA e incluso ahí nos cambiaron el nombre, nos pusieron los ecos, porque nos dijeron, el nombre de Loraya no va a pegar, porque ese es un nombre extranjero. Y Marcos Joyazos, con una visión que siempre la tuvo y ha dejado mucha escuela, nos dijo, mira, la música Nueva Ola va a entrar en un momento de estancamiento, está el furor de la Nueva Ola, estaban los Chey, los Dolton y muchos artistas más. Y me dijo, el futuro acá en la música tropical, que ya estaba sonando con los pacharacos, ya habían grabado Manzanita, Los Rivereños, Destellos. Y me dijo, tienes que cambiarte de nombre, y me pusieron los ecos. ¿En qué te inspirabas para crear tus canciones y cuál fue tu primer tema musical? Bueno, las canciones que uno siempre se inspira, indudablemente al amor. Al desamor. Y claro, uno de los primeros temas cantados es Dame tu amor, precisamente. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras. Y me gustaba hacer mucha poesía, porque dice, que quede el cielo sin sus estrellas. O que se quede una vez sin alas. Y eso es imposible. Es por eso que... Mi corazón te pide amor, wow. No me lo niegues, dame tu amor. Uy, hay una duda. Mira que me la sé. Pimpinela y pimentón. Pimpinela y pimentón, dice. Está bueno. Maestro, estamos fuera. Chicos, ustedes que están ahí detrás de la pantalla, de sus televisores, de su pantalla, de su celular. Ustedes no saben, el maestro tiene una chispa, pero así, rapidísimo, ¿no? Pero acá me dicen, pimpinela y pimentón. Pimentón, ¿no? No, pues, así digo. Entonces, las canciones, baladas. Pero esa, por ejemplo, una anécdota, esa era una balada. Cuando yo llego a FTA, a mí se tiene que hacer cumbias cantadas. Y puedo decirlo ahora con propiedad, que somos uno de los primeros grupos que, digamos, comenzamos a hacer las cumbias cantadas. Porque la música tropical peruana, en sus inicios, era instrumental. Y las que grabaron, colegas como Pedro Miguel u otros, eran de son cubano. Venían de son cubano, las huarachas. Como huarachitas. Pero la música tropical, si se quiere, la peruana, la que ha quedado sentada de escuela, eran instrumentales, ¿no? Como los destellos también. Los maquines. También, ¿no? Los mirlos. Y luego ya comenzaron a hacer... Tiene, pues, las grabaciones, dentro de sus éxitos, tiene grabaciones instrumentales. Claro, claro. Baila, flaquita, baila. Corre, caracol, corre. Claro, corre, caracol, corre. Por un caminito. Corre, baila, linda, quita, el rapto de la gitana. Linda Ketty. Linda Ketty, la fue bandido, claro, sí. Estoy muy informada de su trayectoria musical. Cabe resaltar que usted pegó a nivel nacional. Y también, pues, en la selva se escuchaba mucho sus canciones, ¿no? Sí, sí. ¿Usted sabe del por qué le pusieron el nombre de los ecos en esa época que estaba, como decían, que no vaya a pegar los Bryans por ese nombre, pero tendrá algún motivo? Claro, el motivo era ponerle un nombre castellano, ¿no? Porque ya, como te digo, se vislumbraba el despegue, el repunte o la pegada total de la música tropical peruana. Y había que ponerle, ¿no? Que era un eco, la resonancia, así como estaban los destellos, hay un eco. Habían los trenos, se me acuerdo, en Huancayo. Entonces, esos nombres, ¿no? Es igual que en la época de la Tecnocumbia salía Escándalo, Tornado, Huracán. Esa, sí. O sea, lo comercial siempre ha ido, ¿no? El marketing. Claro, o sea, eso es lo que ya lo, como se dice, el manejo de los managers. Así es. Hay que ver lo que es comercialmente, ¿no? Al comienzo realmente no me gustaba, me preguntaban, me hacían entrevistas, me decían, ¿qué significan los ecos? Y los periodistas, los que entrevistaban, decían, allá C es por E, Edilberto, C, cuestas, o por esto. Y yo decía, sí, sí. Mira cómo las hacían, ¿no? Sí, sí, yo decía, sí, sí, porque ya no tenía yo más argumentos que dar. O sea, hacía eco la música. Y sigue haciendo eco la música. Y en la que me decían, por ejemplo, que estaba de moda, este, había un programa infantil con yo la polastra, eco, rococó, me vacilaban, y bueno, ya, en fin. ¡Eco, eco! Sí, tantas cosas, ¿no? Pero ahí están, no sé, cosas. ¿Cuál fue tu primer disco y en qué sello lo grabaron? Ya, el primer disco fue en un sello, este, digamos, este, si se quiere, doméstico, Balseo Campar, de los hermanos Canevelo, estaba Bernardo Canevelo y él me invitó a grabar, y se fue su sello Campar. Y los títulos, incluso, aquí viene una anotación muy importante, una anotación. Siempre el productor, porque en aquella época, como hasta ahora, pero yo conocí la época muy linda de la producción musical, ya que estamos en Sonien, donde la empresa, en este caso, yo grabé para FTA, fabricantes técnicos asociados, licenciatarios de RSA Víctor, y ahí tenías un equipo de producción. Entraba el artista, lo primero que pasaba era al productor musical. El productor musical era el que miraba cuál es el ritmo, cuál es esto, luego pasaba al departamento de promoción. Y el de promoción ya se reunían con el departamento de ventas, todo un equipo técnico, comercial, organizado. Totalmente, ¿no? Entonces, tus temas acá, el productor musical, el que le da el viso, ahí nacía todo. Claro. Entonces, esto hay que proporcionarlo así, con el jefe de prensa acá, y con el de ventas. El de ventas, a ver, escucha esto, lanza este tema, todo un equipo, toda una industria, una verdadera industria, que después con el devenir del tiempo, ya la crisis que hubo, eso se quebró. Se han ido desvaneciendo. Sí, pero ahora hay que retomarlo. Bueno, en esa época, como te digo, fue para FTA que grabamos, y escogían los temas, y ahí surgieron todos los temas. Los temas instrumentales primeros, que fueron éxitos, pasamos los 100.000 discos vendidos de Baila, Plaquita, Baila, Linda Ketty, hasta que apareció Dame tu amor, Micholita, hace tiempo que ando buscando a mi amada. Y ya comencé a componer, y yo tenía, pues, un sinnúmero de baladas. Incluso, te comento, Paloma Gen es una balada. Guau, Paloma Gen es un tema que pegó en la selva, pero así, arrasó a... Con eso soy una anécdota. Yo fui a tocar a Iquitos, ¿de acuerdo? Y yo lo grabé con la banda tecno. Claro. Le puse la banda tecno. Recuerdo cuando estaba lleno, fuimos al bar, al Agricoban. A la Agricoban. También había este... De Coa, las Camellias. El tenis también. El Club Tenis. Y cuando estaba tocando ahí, estaba lleno, porque era una novedad. La banda tecno, el tema que había pegado. Y nos llaman, nos contratan, y fuimos y tocamos. Y me acuerdo que había un grupo de chicas, todo. ¿De qué país son? Colombianos, mexicanos, todo. Y comiendo la rueda de seis, seis peruanos. No, porque queríamos que éramos extranjeros. Claro, claro. Porque era... Y justamente ahí quería comentar contigo, mi querida Ruth Karina, que tú eres una de las exponentes de la tecno cumbia. De la música tropical. Por eso que yo le puse la Tecnovan, porque todo fue sintetizado. Ese tiempo, sintetizado, ¿no? No había nada. El único que grabó ahí fue mi hijo Percy, que se va a ver el director de los ecos, el codirector. Y él tocó la batería, pero todo fue sintetizado, ¿no? Con nuestro amigo que nos ayudó bastante, con Carlos Alvarado. Hicimos una producción. No, Carlitos Alvarado, Carlitos Alvarado también fue mi productor musical. Sí, claro, claro. Con lo hicimos, y los ecos, hicimos cinco temas de Juan Osto, cinco temas, se llamó La Banda Tecno de Beto y Juan, y pegó una cantidad. Claro, sí. Casualmente yo le digo, ¿no? El Paloma Agenda es un tema que ya años más tarde muchos lo han regrabado. Sí, en el 2000 me pidió autorización los hermanos Quiroga. Claro, bueno, imagina. También escuché, también por el maestro Freddy Roland, en la voz de Charito. Claro, en orquesta la grabaron, todo fue. Y bueno, es uno de los temas que está en el tratado. Es uno de los temas que le ha dado grandes satisfacciones. Así es, sí. Como siempre digo, tenemos muchos éxitos, unos más que otros, pero al final siempre va a quedar, siempre va a quedar. Pero te comento, por ejemplo, en la década del 80, uno de los temas que también dio mucha satisfacción fue el que me grabó Pintín Sánchez. El rull de tus labios también. También. Ahora te comento del tema que me grabó Pintín Sánchez. Suave nomás. Es una cumbia salsa que pegó bastante. Tengo una versión en sinfónica. Salsicumbia, salsicumbia. Salsicumbia. Bueno, y así. Maestro, acaba de venir de una gira por Europa. Usted ha estado recorriendo el viejo continente. Ah, sí. Yo también estuve por ahí y vi la publicidad. Dije, wow, van a estar acá. Y vi las publicidades grandes con su foto ahí. Y a mí me llena de orgullo cuando, y me imagino que usted y a muchos artistas cuando vamos de viaje al extranjero y vemos que vienen más artistas, digo, wow, qué lindo. Porque de una u otra forma, pues, expandimos más y más nuestra música. Claro, claro, lógicamente. Es importante para mí también saber conocer, como comentamos en off, de que has estado tú, todos. Esa es la forma de ser peruanidad. Más de 50 años de trayectoria interrumpida de usted. Así es, 50 años. Estamos justamente con motivo de los 50 años. Nos invitaron a un, a todo un tour en Europa. Hemos estado en Torino, Milano, Firenze, en Roma, París. Y luego que llegué a Lima, me fui a Perinacocha, que tenía un contrato de tocar. Teníamos que cumplir con todo. O sea, claro. Pero así es la vida del artista. Sí, sí, sí. Y con mucho gusto. Puedes estar en grandes escenarios, en grandes ciudades, como puedes estar en una provincia humilde. No, pero la música no tiene fronteras. No tiene fronteras. Ni siquiera idioma, porque en el idioma que estés, el alma, el espíritu, lo que uno expresa es lo que queda. Entonces, ahora sí queremos que usted, ¿con qué nos puede deleitar? O para los televidentes podemos ver el día de hoy, ¿qué es lo que nos va a deleitar? ¿Algún video musical? No sé, ¿qué canciones tiene? A ver. Bueno, vamos a presentar un video musical de una gira que estuvimos en Buenos Aires hace unos años, donde hay un resumen, un mix, donde está Tres Cruces, Llámame, Tú regresarás, Lolita, Dame tu amor, Amor, Pena y Dolor, Sin mí, Indolencia, para ustedes. Y comenzamos con esto que dice Llévate a cruces, marcadas en mi pecho, une por mi madre, ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye, mamita! ¡Oye, mi amor! ¡Oye, mi amor! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y llevo Tres Cruces marcadas en mi pecho, una es por mi madre, que no está, otra es por ti que te vas, y una más, sabe Dios para ti el será. ¡Al hombre que la roba me pidiendo al Redentor, que de fuerzas y poder hallar! Con amor bien legal, pues tú me jodaste mal Esa cruz no he de cargar Cuando de mi parte no lo cambió, me quedó Tornado en gris, llorando, que feliz Mucho amor, mucho amor Mi amor, regresame en tu abrazco, ser muy feliz Todo lo veo a ti, solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, tú sabes que me va por tu sincero Te quiero, te espero, me acaba con las dudas que me muero Aguí estoy esperando por tu amor Aguí estoy esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, tú sabes que me va por tu sincero Te quiero, te quiero, pero no lo quiero Acaba con la ayuda de mi hermano La Aguetón No, 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 no A ver, a ver, a ver Unión Y él se estará robando Todo mi cariño Y él se estará portando Como un reborrino Arrasando con fuerza Todos los cariños Esos que yo tracé para mi destino Dios estará sintiendo dueño de este mundo Anseando este amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo tracé para mi destino Llegó que regreses a mi lado Y no resista y no entrega a besarte Hace el juramento que hice al marcharme Me hace fuerte y me tiembla en corazón Debo que me pidas que olvide Y que acepte el alzamento en tu perdón Mal herida que dejaste tan marcando Me hace fuerte y me tiembla en corazón Mal herida que dejaste tan sagrado Que se fuerte y me tiembla en corazón A ver, a ver, a ver, a ver Qué lindas canciones, ahí recordando todas las canciones de los ecos mama ¿No? De los ecos mama Lindas canciones y además de una presentación en vivo Ahí no hay que playback ni nada, sino en vivo totalmente ¿No maestro? Así es Bueno, ahora las circunstancias nos han obligado a hacer lo que llaman el digital con pistas Pero en vivo es una cosa muy especial Porque uno transmite, uno siente lo que el público está bailando Y lo que uno quiere dar Está ahí un dame y toma para hacer la música Claro, y viendo cómo la gente lo disfruta, lo canta Grandes éxitos que nunca pasarán de moda A pesar de que usted ya tocaba profesionalmente la guitarra Aún así se decidió llevar clases de guitarra Bueno, sí, porque ya a los 16 años que salgo de la secundaria Terminé una secundaria Me dediqué en una academia a aprender la alquería Y tomé clases de guitarra clásica Me sirvió bastante Y luego postulé a la universidad No tuve la suerte de ingresar a la clásica No alcancé los puntos Mentira, no ingresar Mentira, la música pudo más Sí pudo más, pero con mucho gusto Y una promesa que le hice a mi madrecita A la cual yo le compuse tres cruces Le prometí que estudiaría de todas maneras Y gracias a Dios y al apoyo de la familia Me he recibido de abogados Claro, tiene pues en la especialidad De propiedad intelectual Justamente en eso Y ahí hemos combinado la música Con el trabajo, el estudio Toda una vida hay que darle Claro, yo creo que nuestros padres siempre Han tenido una razón en decir Como tú dices, le has prometido a tu madrecita Porque tu madrecita quería que tengas Porque pienso que los padres antiguamente te decían No, la música no Estudia una profesión No, a mí mi madre me decía Estudia, estudia Y como era provinciana me decía así Estudia, estudia Y me iba a jugar pelota Estudia Es mi día No, porque dices Tu profesión te va a durar hasta el día de tu muerte Efectivamente Definitivamente Darle ese orgullo a los padres Yo tengo mi hermano que me decía Estudia para que Disculpando la palabra A los televidentes que están ahí Decía Para que no seas un artista burra Estudia Estudia Y a la par sea artista Y ahora en esta época Hay tanto para estudiar Claro Y ahora su profesión La estará ejerciendo también Porque mira Hoy en día estamos luchando para eso Sí, sí Hay momentos Uno no sabe en qué momento Como las crisis que nos ha tocado vivir Así es Y como ha habido antes Ahora y mañana habrá Hay que estar preparado para todo Para todo Preparado para la guerra Para lo que se venga Así También tengo una pregunta aquí Que nos han hecho llegar Porque siempre para hacer las preguntas También ponemos un poquito Una encuesta por ahí Para poder hacerle las preguntas Claro ¿Qué artistas reconocidos Pasaron por la agrupación, maestro? Por su agrupación Bueno, nosotros Hemos tenido un cantante emblemático Quique Valareso Que va a descansar Va a descansar Sí, hace poco Sí, hace poco se fue Claudio Morán En un momento dado En la década del 80 81, 82 Grabó Dulce como el azúcar y miel Dulce O la medallita Encontré una medallita Con lima Ese es Claudio Morán Con lima O si no O si no Dime que sabes tú De mi pasado Si tú me conociste Claudio Morán Y cosas del destino Años más tarde Él graba también Paloma ajena Y ahora está triunfando En México En México Él radica en México Sí, sí, sí Otro cantante Osvaldo Sotelo Tenemos también Hugo Flores Y bueno Y así fueron pasando Jano Y hoy en día Que te contamos con Es una escuela también El grupo musical Hemos tenido la suerte De que varios músicos Como cinco o seis cantantes Y ahora estamos Con dos jóvenes Gabriel e Ítalo Que nos acompañan A la par con usted Ya, sí Ahí estamos dándole la música Aquí no reconoce Su voz de usted Bueno ¿Cómo lograron vender Pues tantos discos De vinilo? Sí, en esa época La gente iba a comprar Los discos En la década del 70 Del 60, 70 Yo me acuerdo Que se iban al disco Al centro de Lima Que era donde se compraba Era la cuna En discos Bosa Me acuerdo La gente iba a comprar Para Navidad Para Fistas Patria Para Carnavales Y preguntaba En la discotienda ¿Qué temas hay? Aparte de los que ya escuchaba Y comprabas Como comprar Pues un encero Una No, y te ha pegado Este tema de Freddy Roland Pero también salió esto Dame cinco o seis discos Era antes así Hoy en día no Hoy en día tú vas a comprar La gente consumía más No te compraba más Pero hoy en día pues Estamos con las descargas Sí, efectivamente Entonces nosotros Tuvimos la suerte Y también En el año 76 Formamos una productora Discos Caracol Wow Y en Discos Caracol Con mi hermano Corre Cuestas Que me descanse Formamos los dos Luego de haber estado Como los ecos Seguimos como los ecos Hasta ahora En FTA Por la crisis que hubo Del disco En aquella época Nos obligó A volvernos independientes En una temporada Porque ya no se fabricaban Los discos Y bueno Hubo un crisis económico Y nosotros Nos retiramos Y eso es a raíz Y eso impulsa Que el propio artista Hoy en día Sea su Sea promotor Sea productor independiente Claro Entonces ya en esa época Lo que pasa es que La música tropical Ya había pegado fuerte Y las grandes disqueras No voy a mencionar los sellos Pero las grandes disqueras De aquella época Se enfocaron más A los sellos extranjeros Y como que al artista peruano No le daban en su lugar Sí Y más a la música tropical Ahí vino la discriminación Entonces Muchos productores Por decirla Mayo Esto No voy a entrar en discusión Pero es la realidad Decían no Que mejor Y hay que Producir las etiquetas Llámese Arriola Philips Odeon Parlafon Todas las grandes Y el producto nacional Lo fueron dejando de lado Por eso es que muchos Surgieron como productores Independientes Pero hizo un favor A la industria nacional Por supuesto Porque ya uno mismo Es dueño De su propia producción Y ahí hicimos Sello del disco Caracol Y tenemos la suerte De hoy en día De decir que hemos sido Productores Y con cariño Y el público Nos ha sabido corresponder Ahí está el grupo Génesis Está los ilusionistas Hemos hecho Una de las cumbias Más grandes del Perú Que es Colegiala El grupo Maravilla Esas son producciones nuestras Ahí también grabó El grupo Amigos Su primer disco En un midley De los midles Y muchos artistas más Que fueron surgiendo Doris Caballero También grabó Qué importante Qué importante Lo que nos cuenta O sea Este es nuestro paso En la producción Claro Usted sabe que muchas personas No saben De lo que usted hizo A través de la producción Pero detrás de cámara Usted me estaba comentando De que ustedes Han tenido dos etapas Una etapa En el año 1900 76 ¿Y luego? En el año 2000 Finales del 90 ¿Por qué esa para? Esa pequeña pausa Ya Lo que sucede Es que los gustos Van cambiando Indudablemente Y en el año 1980 Explota acá Lo que es la música tropical andina O sea Donde lideraban Vico OVNIS Chapis Alegría Y lógicamente El gusto Ginda ¿No? El gusto Y Ginda Es uno de los que sobrevive En la línea costeña Pero en la década del 80 Fue Totalmente acaparada Y en buena onda Con los grupos Como ya mencioné Chapis Alegría Vico Y los que hacíamos música costeña Llámese así Como estamos un poquito Relagados ¿No? Entonces Es ahí como Ya nosotros 80 85 Hasta el 90 Y yo seguí haciendo la música Pero También me acoplé Y di temas Para otros grupos Sin embargo Eso obligó A buscar nuevas ondas Porque de ahí nomás Cercano al 90 Llega la Tecnocumbia Claro Yo creo que Siempre es bueno Dar una pausa Renovarse Estar a la vanguardia Así es Lo importante Porque para todo Hay su tiempo Como usted dice Ese tiempo estaban los Chapis Claro Muchos grupos más Como que Nos mantenemos un poco ahí Pero vamos trabajando No dejamos de trabajar Pero seguimos trabajando Eso es importante Lo que tú dices Vamos a trabajar Porque nosotros Seguimos trabajando Y mi hermano Coré Cuestas Compone uno de los temas En cumbia peruana De bastante éxito También en el extranjero Ojitos mentirosos No me miren Ese es mi hermano Coré Y esa es producción de Caracol Entonces nosotros Seguíamos trabajando Seguíamos trabajando Y eso lo hicimos Y no solamente con usted Sino con otros grupos Sí, sí, sí Ahí formamos la constelación Donde ahí grabó Jorge Chávez Grabó Carlos Ramírez Grabó Quique Bolareso Grabamos músicos De todos los grupos Decíamos ¿Qué hacemos ahora? Que ha pegado La música tropical andina Hagamos algo costeño Sin embargo Ojitos mentirosos Tiene acento andino Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada tierna Me enloquece Un éxito total Seguíamos produciendo Como tú dices Sí, eso es lo importante No parar Seguir en actividad O sea, mientras haya vida Tenemos que seguir Renovándonos Inovándonos Sí, sí, sí Qué importante Lo que usted está diciendo Si bien es cierto Salió otro grupo Es lo que yo creo Que tenemos que hacer todos Si sale otro Porque para todo Reinventarte Reinventarse Que eso es lo más importante Porque la música Hasta el día Que nos vayamos Desde este mundo Sí, como tú me preguntabas Justamente Y ahí nosotros Nos obligamos a hacer La banda tecno De Beto y Juan Y ahí fue donde pega Paloma Gena Ya la fusionando Sí, fusionando Y o sea, nunca dejamos Al menos en el campo nuestro No dejamos de seguir trabajando Y para los años 90 Ya sale Paloma Gena ¿No? Maestro ¿Qué proyectos tienen hoy en día ¿No? Con la agrupación Con su productora también ¿No? Pues alguna presentación importante Bueno, sí Una celebración importante Sí, hemos celebrado los 50 años Con el auspicio del Ministerio de Cultura Y hemos hecho un concierto Sinfónico Lo vamos a emitir Y voy a traerlo acá Con el permiso Para todos ustedes Toda la filmación Que hicimos en el Teatro Municipal En el mes de octubre Se cumplieron los 50 años De los secos Hemos cumplido 5 décadas Y logramos con un conjunto De una orquesta de cámara Vestir los temas de los secos Que era un sueño mío Un anhelo Y por la situación Que estamos pasando Fue con público reducido Porque fue en la época de la pandemia Pero ahí está la grabación Y muy pronto lo tendrán aquí en el canal El concierto sinfónico de los secos Por los 50 años Qué bonito Qué bonito Y qué importante es eso Mira, esta pandemia Pues nos ha hecho hacer cosas Que nunca hemos pensado hacer Sí, nos ha olvidado Y ahora pues muy pronto Tendremos ese gran concierto De calidad Porque eso hay que recalcar No es hacerlo por hacerlo No, no, no Hacerlo de calidad Para que tenga un buen consumo De todos los De todo el público De todo el público Maestro, muchísimas gracias Por darse el tiempo Y contarnos cositas Que ni yo Ni muchos que están ahí En la pantalla Sabían Más sabían De los temas musicales Estamos muy contentos ¿Con qué tema nos va a deleitar El día de hoy? Con otro mix Porque usted hace mix Otro mix Otro mix Y ahí lo dejo a usted Para los Sírvanse de los secos Su música Y muchas gracias Por estar conmigo Y con todos los secos Ecos mamita Gracias a ti Rucarina Antes que nos vayamos ¿Cómo así nace Ecos mamita Ecos mama? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Muy buena pregunta Porque Y ha quedado ese cliché Sí, claro Cuando dice Ecos Ecos mama Hasta yo No, no, no Sí Y esa es una anécdota Muy importante Porque eso surge En el Paseo Colón Donde habían varios Locales de Bailes Y ya estaba Claude Morán Y en vida Hay que darle créditos A los que hacen la cosa Hay que ser Desprendidos Al César Lo que es del César O sea, ser Leales y legales Así es ¿No? Leales y legales Él siempre Su dejo era Cuando cantábamos Estaban las chicas Los muchachos Entonces Por un enamoramiento Una cosa sana ¿No? Era así Un mamita Un mami Entonces cuando él cantaba Ecos Mami Mamita Entonces Ecos Y todo Guarda compadre Ecos mamita Y ahí pegó Pegó Ecos mamita Ese guapeíto Pegó Ese guapeíto Y entonces Y por eso Nos ha valido Otro Otro nombre Que tenemos Otro cliché Los querendones De la cumbia Oh Los querendones Ecos mamita Por esas cuestiones Amorosos De eso se trata Los sirios de la cumbia Porque siempre A través de Siriaban a las chicas Bueno Bueno Esa época Maestro Usted habrá sido Tremendo 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 Pero bueno Pues acá Como todo músico Como dicen por ahí Ya quisiera ser músico Pucha Los músicos Somos más fieles Así Eso es cierto Eso no es cierto Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita entrevista El día de hoy Una vez más Muchísimas gracias Gracias Y antes decirle a todos A todos que se suscriban Y compartan pues El programa Mi vida Mi música A suscribirse pues A Sony En TV Digital Donde ustedes Podrán encontrar Todas las entrevistas Y de grandes Grandes Artistas Que nos visitan Cada Cada programa Muchísimas gracias Y nos vamos Bailando Nos vamos Disfrutando Con los ecos De Beto Cuestas Chao Oye mami Ya ahora viene Que es lo que viene Ya ahora viene Que es lo que viene Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor 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 Oye mi amor No, no, no Si tú me pides Que no te quiera Es como Si te dieras Te queda el cielo Sin sus estrellas O que se huele Una vez Y alas Y es por eso Que es mi corazón De mi amor Por favor No, no No me lo quieres Dame tu amor Vamos con Llámame Tú regresarás Y Lolita 13, 11 Con los ecos Mamá Oye mi amor Para gozar Para bailar A ver, a ver Y todo el mundo A la pista de baile Para que baile Para que lo goce Oye mamita Oye ve Todos, todos, todos juntos Vamos, vamos Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Dale, Beto Anda nomás, oye Llámame Si necesitas de mi cariño Si necesitas de estar conmigo Y a tu vientre Y a tu vientre Yo soy tu amigo Y a tu vientre Yo soy tu amigo Búscame Si es que me encuentran Pronto el camino Que te conozca A tu destino Y a tu vientre Yo soy tu amigo Y a tu vientre Yo soy tu amigo Y nada más Ya se va Ya se va Oscureciendo El día Ha sido tan fugaz Ya siempre Pero que vuelvas A un día Yo sé que pronto Tú regresarás Yo sé que pronto Tú regresarás Desde mañana Pensarás en volver No es lo que es Que aquí me encontrarás Nuestro amor Ha sido tan sincero Yo sé que pronto Tú regresarás Yo sé que pronto Tú regresarás 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 Y todo el mundo con la fauna Se llama Se llama Le dicen Lolita Y tiene Sus ojos Su cara bonita Sonríe, pasea por las calles solita Pero mirar a tú, de chica, de niña bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Oye, mami Rico Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Epa, ay, ay, ajá Así, 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 mamita Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita, ven dime que soy contigo Yo quiero vivir Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita, ven dime que soy contigo Yo quiero vivir Solo quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir